En una entrevista realizada en Onda Cadiz Televisión, el presidente del clúster marítimo naval, José Luis García Zaragoza, ha reafirmado la urgencia de mano de obra cualificada en el sector, a vida cuenta de la importante carga de trabajo que sostendrá el tejido a partir del 2024. Pero el horizonte que existe a medio plazo, y cuando estamos hablando medio plazo yo digo 24-25, es de que va a haber una carga de trabajo muy fuerte, muy fuerte. Y que donde ahora mismo hay una carencia de mano de obra. Y nosotros en ese sentido estamos trabajando, tanto con la delegación de formación como con la delegación de empleo, en la idea de ir a formar a gente, ir a formando cada vez a más gente. Pero sí existe un déficit importante. En este sentido, García Zaragoza ha asegurado que se está trabajando junto a la Universidad de Cádiz en dar a conocer al sector entre la comunidad universitaria. Al tiempo ha señalado que también desde el clúster se está motivando la promoción de la formación profesional como posible solución. Un tema de promocionar también la formación profesional, otro aspecto de lo que hay. Es un tema de que obviamente tiene que ser propagandas. Ahora mismo lo vemos en televisión. De formación se está focalizando y haciendo una campaña muy importante para el tema de que la importancia y lo bueno que es la formación profesional, que no es un tema de que se esté dejando de la mano. Y en ese sentido yo creo que tiene que ser a base de campañas. El presidente del ENTE ha pronosticado un futuro esperanzador para el sector en la bahía, pero ha puntualizado que la diversificación en proyectos relacionados con energías verdes y la digitalización son algunos de los retos que se deben afrontar desde ya por la industria naval.